Bienvenidos a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, que es una institución sin fines de lucro, incorporada en el estado de Nuevo York hace 32 años. El ATSI, que agrupa a médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, incluso veterinarios. En el día de hoy, 14 de agosto del año 2021, con nuestro invitado, el doctor García, el don García. Un tema que tratará sobre el síndrome de gaste físico como pandemia silente. En breve será presentado por la doctora Carmen Rodríguez y la doctora Raisa Portorreal. Para los que han entrado por primera vez desde Santiago, la República Dominicana y diferentes países del mundo, no conocen esta situación, aquí les presentamos parte del equipo de fundadores y directivos, destacando que el doctor Elissel Luzman, médico cardiólogo dominicano, fundó esta institución hace 32 años y el doctor Bautista, que estuvieron ahí desde el Hospital Bronx Lebanon, el Bronx, hace ese tiempo. El doctor Williams, que también es miembro fundador, quien les habla, el doctor Restituyo, está aquí. Y Raisa Portorreal, Carmen y los demás que se han integrado más recientemente al trabajo de la asociación. De manera formal, quiero darle las gracias a todos los voluntarios que el pasado domingo acudieron a nuestra Feria de la Salud de la Plaza de las Américas, en la 175 Street y Broadway, en Manhattan, New York. Y gracias a la doctora Carmen, la doctora Abel, María Cuba, a Medicop, que estuvieron presentes. Quiero informarle a los jóvenes, a los que llegan por primera vez a este país, a New York, New Jersey, Pensilvania, que la Cooperativa del Médico Dominicano también está aquí. Ellos agrupan todo lo que hace la cooperativa allá, también lo hacen aquí, en el sentido de ahorro, en el sentido del plan funeral y apoyar a nuestra comunidad. Y también apoyan la Feria de la Salud. Gracias a todos ellos por su apoyo el pasado domingo 8 de agosto del 2021, ofreciendo servicios médicos, desde pruebas de la glucosa, exámenes dentales, la prueba del COVID que le estuvo ofreciendo la doctora Adriana Abel, la doctora Carmen Rodríguez, masaje y además informaciones generales sobre el referimiento y varios servicios más que se ofrecieron. Gracias a nuestra productora, doctora Carmen Rodríguez, que apoya este programa de cada sábado a las 5 de la tarde, reportando, informándoles que nuestro invitado en el día de hoy es invitado nuestro, no hay ningún conflicto de intereses, no hay ninguna compañía farmacéutica, ni ninguna empresa privada que esté representada en el día de hoy a nombre del invitado nuestro para hablar de esta importante enfermedad o trastorno. También les recuerdo que nuestra asociación hace 3 años abrió un programa de prevención del ACV en la República Dominicana, que es la causa número 2 de muerte en nuestro país, y están invitados a integrarse a esa campaña a diferentes niveles de los cuales ya está funcionando. Este programa pretende traer informaciones actualizadas, recientes, como en el día de hoy, en el área de la salud, medicina y todas sus especialidades. Y pretendemos ser una voz de ustedes aquí, hacia allá y allá hacia acá, en sentido general, para transmitir conocimiento, transmitir ideas o crear conciencia. Les recuerdo también que esta asociación, por muchos años, ofrece programas de certificación acelerada corta en el área de electrocardiograma, flebórome, lo de la sangre, asistente dental, asistente también de terapia física, que le permite al profesional de la salud en corto tiempo obtener un trabajo en su área. Así que están invitados a conocer más de este programa y participar en el próximo. Próximo martes, 17 de agosto, se va a ofrecer el siguiente programa. Están invitados a serse miembro. Usted puede vivir en San Francisco de Macorís, usted puede estar en Santiago, en el Perú, en el Ecuador, y si piensa emigrar hasta acá, puede convertirse en miembro y tener ya ese currículum de ser miembro de esta institución. Sus requisitos son tener un título de su carrera, llenar una aplicación, una foto digital y el pago de 100 dólares. Finalmente, quiero pedirle que se hagan miembro, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esta conferencia, si les gusta, de la cual pretendemos que va a ser, entendemos que va a ser muy interesante, usted luego puede oírla, darle like o suscribirse al canal para nosotros seguir ofreciendo más programas parecidos a este. La bienvenida a todos, doy paso a la doctora Carmen Rodríguez y a la doctora Raisa para introducir nuestro invitado en el día de hoy. Gracias. Gracias, doctor. Como bien dice, muy buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que nos unirán más tarde. Hoy tenemos otra vez un invitado de lujo. Gracias a la doctora Yocastaje Mosén. Tenemos hoy al doctor Elton García, especialista en medicina familiar. El doctor García se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y realizó residencia médica y pedagogía y habilitación docente en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl con la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís, República Dominicana. El doctor García es especialista en medicina familiar y comunitario, también bioquímica, electrocardiografía clínica e investigación científica. Actualmente es pedagogo docente y habilitador docente. También trabaja en programas de investigación científica y ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. El doctor García pertenece a la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria y también a la Organización de Médicos Familiares. Doctor García, esta plataforma es suya. Gracias por estar presente y por aceptar la invitación. Oh, vamos a abrir el micrófono, doctora. Ah, que tiene el micrófono, o sea, se le cerró el micrófono. Sí. Sí. Puede abrirlo, doctor. El tópico fue el doctor. Ok, ¿dónde está? Sí. Vamos a ver. Sí. Un segundito, lo que él abre su micrófono. Hoy hablará, como bien dijo el doctor, de burnout. Está abierto ya. Doctor, adelante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Primeramente, quiero agradecer a Dios el hecho de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Shalom alejema a todos. Quiero darles las gracias a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, que han tenido la cordialidad de invitarme para poder hablarles en la tarde de hoy sobre el síndrome de burnout, la cual es la pandemia silente en el sector salud. También quiero agradecer a mi compañera, amiga y hermana, Yocasta Germosen, también que a través de ella estamos aquí presentes, a mi Sociedad Dominicana de Medicina Familiar también, y a toda su directiva. Y un saludo a todos los médicos familiares de la República Dominicana y del mundo también. Bien, en la tarde de hoy tengo la responsabilidad de hablarles sobre un tema, el cual se ha olvidado, ha sido olvidado por los sistemas de salud del gobierno. Incluso me atrevo a decir que incluso hasta por la entidad o autoridad mundial en salud, que es la Organización Mundial de la Salud, porque solamente se ha centrado en investigar, en ver, en tratar, y obvio, es una prioridad, tratar la infección por COVID-19 ante esta pandemia. Pero, ¿qué sucede? Para poder batallar en esta pandemia, para poder batallar en una guerra, se necesitan soldados, y por lo tanto, los soldados son los trabajadores del sector salud. Entre ellos, tenemos médicos y personal paramédico, como las enfermeras, técnicos, y demás, incluyendo hasta los consejeros también, que limpian las áreas que necesitan estar sanitizadas para poder tener un entorno adecuado para la atención del paciente y la labor del profesional de la salud. Bueno, vamos a iniciar primero definiendo que es el síndrome de burnout. Tal vez muchos hemos escuchado que es el síndrome de burnout, pero no nos hemos detenido a saber realmente de qué se trata y cuáles son las características del mismo. Bueno, como especialista en atención primaria, nosotros vemos muchos casos de burnout, no solamente en el área de la salud, sino también en las diversas áreas laborales, pues el síndrome de burnout no es más que la etapa crónica del estrés laboral. O sea, es la parte más importante cuando ya el paciente, o en este caso el médico, se somete a un largo periodo de estrés laboral, el cual este no ha sido tratado, resuelto o prevenido también. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el síndrome de burnout se manifiesta tanto a nivel físico como a nivel psicológico. O sea, el síndrome de burnout es una patología que tiene un ente físico, pero también un ente psicológico, donde esta presenta agotamiento físico, mental, que se puede prolongar a través del tiempo. O sea, usted puede estar primero sometido a grandes periodos de estrés, o sea, una cronicidad de estrés. Esta cronicidad de estrés, entonces, puede llegar a que usted tenga el síndrome de burnout, que ya es el punto más alto del estrés laboral. Y dentro de la cronicidad del burnout, ya usted teniendo la patología, entonces, en el tiempo puede provocar alteración en la personalidad y también en el autoestima del trabajador. O sea, el síndrome de burnout tiene bien definido, dentro de su definición per se, componente físico y componente psicológico. Agotamiento físico, pero también agotamiento a nivel mental. Entonces, dentro de los signos físicos que puede presentar el síndrome de burnout, tenemos estos signos que son muy, muy, muy característicos y que se pueden confundir incluso con otras patologías. Entre ellos tenemos la cefalea, el dolor corporal, que mayormente se manifiesta con dolor de espalda, náuseas, tensión muscular y también cansancio. También, el síndrome de burnout, podemos agregar que se relaciona mayormente a profesionales que brindan servicio y atención a terceros. O sea, toda aquella persona que brinda servicio o que tiene interacción diaria, continua con personas brindando servicio, son las personas que tienen más tendencia a tener síndrome de burnout. ¿Quiénes son estos profesionales? Bueno, están los profesores, estamos nosotros, obviamente, y más ahora, donde día a día estamos dando la batalla con los pacientes con COVID-19. Están también el personal militar que puede también cursar con síndrome de burnout. Ya en los militares hay otra patología que son más agudas, ya más cuando estos van a la guerra, que ya ese es otro tema también, otro tipo de estrés, otro tipo de síndrome de burnout en el militar. Entonces, hay un autor que es Malash, el cual describió también el síndrome de burnout y este lo describe como una forma inadecuada de confrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son agotamiento emocional y despersonalización y también disminución del desempeño laboral. Un punto que yo quiero tratar de manera muy importante en relación ya a las definiciones y características que he descrito. Uno de los profesionales o una de las profesiones que más o un sector profesional que más tiende a padecer este tipo de problemas es el trabajador de la salud, aún previo a la pandemia. Por eso hay estudios que se han publicado en revistas donde habla que los trabajadores del sector salud son las personas que más tienden a padecer de estrés y por lo tanto tienen más tendencia a padecer también incluso de algún tipo de depresión. Por eso son los profesionales que más tienden a recurrir a una válvula de escape como son el alcohol, las drogas y en el punto más alto, el punto más álgido, incluso el suicidio. Y es una de las situaciones que las autoridades no están tomando en cuenta en cuanto a la pandemia. Bien, otros factores también que yo quiero hablar del síndrome de burnout en el sector salud, que es en el que me voy a enfocar en la conferencia de hoy. Bueno, hay diferentes tópicos que vivimos pre y pos pandemia y más se vive en los países de tercer mundo, como es el caso de nosotros, República Dominicana. Bueno, ustedes saben que al vivir, al estar en un país de tercer mundo, sabemos que la inversión en salud es muy bajita. Entonces, a nosotros enfrentar esta pandemia, ya teníamos una alta carga de trabajo. Pero ¿qué sucede? Al entrar la pandemia, entonces, ese esquema de trabajo aumentó muy, pero muy por encima, ya del límite a donde el sector salud podía estar conforme o a gusto para trabajar. Entonces, ¿cuáles son esos factores del sector salud que se agravaron aún más por la pandemia? Bueno, está el alto grado de exposición al público. Recuerden que los médicos en una consulta aquí en Dominicana fácilmente podemos ver a nivel público 20, 30 pacientes, donde el mínimo debería ser 15 pacientes en un margen de cuatro horas para poder tener un tiempo adecuado entre el inicio de la consulta y todas las características que esta conlleva hasta terminarla. También está el elevado nivel de responsabilidad que tenemos los trabajadores de la salud a nivel del sector público como también del sector privado. Recuerden que el médico es un profesional del cual se demanda mucha atención, se demanda mucha responsabilidad por parte del público en general, en este caso nuestros pacientes. También lo que es la exposición prolongada a horas de trabajo, habemos médicos que tenemos jornadas laborales de más de 10, 12, incluso más de 14 horas, e incluso en casos más extremos, en el caso de los residentes médicos que están cursando por algún programa de especialización en los hospitales, incluso por encima de las 24 y 48 horas de trabajo continuo. Y ese es uno de los factores más influyentes en que un médico pueda caer para entonces luego padecer el síndrome de burnout. Otro también es el mal clima laboral. A veces trabajamos en un entorno donde no tenemos un entorno adecuado, donde no tenemos un espacio físico adecuado para trabajar, con la higiene, con la organización adecuada. Aparte de eso, si tenemos un jefe que nos vive gruñendo todo el tiempo y solamente exigiéndonos más de lo que nos da, entonces ese es otro factor de estrés agregado al médico según el establecimiento donde trabaje. Y esto también provocaría que el médico caiga en un síndrome de burnout. Otra es poca o ninguna comunicación por parte de las autoridades hacia los médicos. Es raro. No sé en Estados Unidos. No sé. Bueno, puedo decir la experiencia tal vez de Brasil, que he visitado ese país, Colombia, algunos países donde me ha tocado hacer algunas rotaciones, puedo decir que sí, hay una gran comunicación entre las autoridades y el médico encargado de la consulta o de algún centro. Pero en República Dominicana es muy escasa o son muy escasas las veces de que una autoridad acude a hablar con su personal para ver cómo está la situación, si está bien, incluso para ver cómo está ese médico que está bajo su cargo, si está bien, si se siente bien. Incluso hay un déficit en relación a lo que es realizar un cribado para ver cuál es la situación del entorno laboral del médico para así entonces poder prevenir que este médico pueda caer en un síndrome de burnout. También la muy poca o ninguna motivación por parte de las autoridades hacia el médico es otro factor también que interviene mucho en el síndrome de burnout. Hay médicos, habemos médicos que nos entregamos por encima del 100% a nuestros centros públicos, a nuestros pacientes, en el caso de nosotros, como médicos familiares, a nuestras comunidades, más sin embargo no recibimos la motivación, la gratificación que merecemos. Y por lo tanto eso contribuye a que el médico o el trabajador de la salud, también la enfermera, porque hay enfermeras que son enfermeras comunitarias, que también trabajan en conjunto con nosotros, viendo a la comunidad, haciendo todo el trabajo comunitario y no reciben ningún tipo de motivación. También hay otro trabajador de la salud que es el promotor médico también, que también puede caer en este síndrome de burnout porque también está dentro de las características anteriores mencionadas que puedan llevar a que estos o nosotros, todos los trabajadores de la salud, podamos padecer del síndrome de burnout. Y el factor último, y no lo deje de último porque sea el menos importante, es el más importante de todos y es el bajo salario. También cuando existe bajo salario, es otro motivo de que el médico no se sienta ni motivado e incluso su carga de estrés sea más alta. A veces las autoridades e incluso la población no entiende que el médico también es un ser humano. O sea, nosotros también dormimos, comemos, tenemos vida social, tenemos familia, tenemos obligaciones, tenemos deudas, tenemos compromisos, tenemos hijos que mantener. Incluso hay médicos y trabajadores de la salud que tienen a su cargo a sus padres y el bajo salario no permite que éste en un punto de su vida laboral pueda decir, pueda lograr o alcanzar algún propósito ya propuesto por sí mismo. Cuando hay salario bajo, el trabajador de la salud no se siente motivado. Cuando hay una alta demanda por parte de las autoridades, una alta demanda por parte de la población, el ambiente laboral difícil, todo esto es el perfecto cóctel para que el profesional de la salud pueda caer dentro del síndrome de burnout. Ya el estrés laboral llega a un punto que deja de ser estrés laboral, porque el estrés laboral lo manejamos todos los días. Cuando se nos complica un paciente, cuando no encontramos un expediente del paciente, cuando tal vez por alguna razón no justificada se nos llame la atención por parte de las autoridades, aunque no sea justificada y sabemos que no lo es, ya eso nos genera un estrés, porque ahí comenzamos a cuestionarnos qué pasó, qué sucedió, qué hice mal, pero yo no lo hice mal y si no lo hice mal, ¿por qué me llaman a la atención? Todo eso son factores que uno maneja diario, pero ya cuando esa carga es permanente y no es bien manejada por el médico o por la persona que lo padece, sea por razones de desconocimiento o por la alta carga y también por falta de desconocimiento por parte de las autoridades, puede caer entonces ya en una manera ya cronificada en el síndrome de burnout. Bueno, ¿qué pasa? Ya vamos a cumplir próximamente, en el próximo enero de 2022, vamos a cumplir dos años en pandemia. Los médicos, desde que entró la pandemia, hemos estado alerta y trabajando de mano a mano y frente a frente con la pandemia. Algunos estamos trabajando en salas de COVID, otros estamos trabajando directamente con la comunidad, los que están manejando el COVID y los otros que estamos previniendo de que la población se nos contagie de COVID. Entonces, ¿qué sucede? Ya llevamos casi dos años trabajando y la mayoría del personal de salud a nivel mundial no ha tenido la atención, no ha tenido el grado de preocupación por parte de las distintas autoridades para ver en qué situación se encuentra su personal de salud y ver cuáles son las estrategias que van a utilizar para que el personal de salud pueda contar con la capacidad física y mental para poder seguir trabajando dentro de esta pandemia. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un artículo que lo pueden encontrar en elsevier.com que es la página de la Asociación Americana de Profesionales de la Salud. En este caso, elsevier publicó un documento del Brasil. Recuerden que el Brasil, dentro de Latinoamérica, ha sido uno de los países que más ha tenido que confrontar el síndrome de burnout en relación a la pandemia de COVID-19. Recuerden que por la falta de medidas por parte de sus autoridades que en cierta manera se descuidaron con las medidas de prevención y promoción para evitar el contagio de COVID-19, pues cayeron en una gran incidencia de pacientes infectados por COVID-19. Aunque aún ahora mantienen una prevalencia alta todavía en relación al contagio, porque ya en Brasil no se puede hablar de incidencia, sino ahora ya se debe hablar de prevalencia porque ya más de un 90% de su población ha estado en contacto por primera vez con el COVID-19. Ya cambiamos de incidencia a prevalencia en términos epidemiológicos. Bien, el artículo fue publicado por Raimundo Nonato Silva Gómez y Bania Taiz Silva Gómez. Cabe destacar que estos dos profesionales de la salud son enfermeros. O sea, estoy hablando de los profesionales que son la mano derecha de nosotros los médicos. El artículo se titula Pandemia de la COVID-19, síndrome de burnout en profesionales sanitarios que trabajan en hospitales de campaña en Brasil. Bueno, la publicación dice de la siguiente manera. El texto fue dedicado a la editora de El Sevier y dice, en términos de salud mental, la pandemia de la COVID-19 presenta dos grandes desafíos. O sea, esos desafíos no solamente son para ellos, sino para todos a nivel mundial. El impacto psicológico del confinamiento de la población en general. Recuerden que el confinamiento causó también un síndrome de burnout a los pacientes. Ya cuando estos pacientes tuvieron la oportunidad de poder salir, de visitar a los centros de salud. Entonces, el paciente que no iba a los centros de salud por COVID-19, iba por las otras patologías crónicas que también en cierta manera fueron olvidadas. Muchos pacientes ya en una etapa de su condición crónica complicada, que eso se sumó a la sobrecarga de trabajo de todos los médicos y los demás trabajadores de salud. El impacto psicológico del confinamiento de la población en general y el impacto de salud mental de los profesionales de la salud. Los niveles de agotamiento emocional de enfermeras y médicos, porque ellos también hicieron la pesquisa no solamente en enfermeras, sino en médicos. Se ha puesto de manifiesto en estudios en Francia, Italia y España. Entre los profesionales sanitarios españoles e italianos, los estudios señalan, en este caso ya se cita, de también estos dos países de Europa, que fueron los que tuvieron la mayor incidencia de COVID-19. Estos dicen, los estudios señalan el agotamiento emocional y la crisis de ansiedad, como los pacientes. El porcentaje de enfermeras con altos niveles de agotamiento fue significativamente alto durante la primera fase de la pandemia de COVID-19, en comparación con el periodo anterior de la pandemia. Los trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad y la depresión se pueden ver como reacciones emocionales normales ante una pandemia. Pero en este sentido es necesario entender el síndrome de burnout como un problema potencial, o sea, que quiere decir que ellos ya estaban previniendo el hecho de que el síndrome de burnout era una patología a manifestarse en potencia entre sus trabajadores de la salud, específicamente médicos y enfermeras. Entonces, hay otro estudio también que voy a compartir con ustedes, que fue realizado por la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia, donde la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud publicó un estudio donde establece que hay un alto índice de médicos, los cuales pulsaron con síndrome de burnout y se debió a tres factores que ellos pidieron. Estrés laboral, ansiedad y miedo. Escuchen bien. Estrés laboral, que es el pródromo del síndrome de burnout. La ansiedad y también el miedo, porque a nuestras autoridades y tal vez al público en general se les olvida que nosotros como seres humanos también podemos sentir miedo. Aparte de tener la carga del estrés laboral, la ansiedad, también podemos sentir miedo. Entonces, este estudio se realizó en 531 médicos, donde la edad promedio era de 30 a 40 años de edad. Y el resultado que arrojó este estudio establece que el 72.9% de los profesionales de la salud presentaron ansiedad, o sea, el 72.9% presentó ansiedad y crisis de ansiedad durante la pandemia. Y el 37.1% de estos, de este universo de 531 médicos presentaron miedo, presentaron miedo. Y estableció este estudio que de 7 de cada 10 médicos presentó síntomas de ansiedad y estrés laboral. Y este mismo porcentaje terminó en síndrome de burnout. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no, como profesionales de la salud, no nos podemos descuidar. Si somos autoridades, en este caso, si somos directores regionales, si somos gerentes de área, si somos coordinadores de zona, si somos directores de hospitales, tenemos que estar muy atentos a nuestro personal de salud. Porque este personal puede estar cursando con un síndrome de burnout. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de usted tener un personal que esté cursando con un estrés laboral crónico, ya llamado síndrome de burnout, o síndrome del quemado, o síndrome del fundido, también, como se le llama? Que este médico, este profesional de la salud, presente apatía a su trabajo, presente descuido, incluso puede presentar abandono del mismo. Y recuerden que el profesional de la salud trabajamos con personas, trabajamos con vidas. Y este síndrome puede dar al traste de que este médico, al bajar su potencial y su calidad y su capacidad laboral, entonces, eso puede manifestarse como una disminución en la calidad de los servicios de salud que puede dar al traste, entonces, entonces, con la vida del paciente o de la comunidad o incluso de todo un país, incluso de toda una región, o incluso a nivel global. Por eso, el síndrome de burnout está considerado como la pandemia silente en el sector salud. Por eso, esta conferencia la denominé de esta manera, porque realmente es una situación global que no se está investigando de la manera adecuada y de la manera responsable por parte de las autoridades competentes que deben de hacerlo. Con esto, yo, aparte de, para el conocimiento y edificación y educación de cada uno de nosotros, incluyéndome, esto es un llamado también a todas las autoridades de salud, en este caso en especial la queremos hacer a las autoridades de salud de la República Dominicana, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, los cuales deberían invertir el tiempo y los recursos para poder realizar este tipo de investigación. Y sabemos que la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria, en nombre de su presidenta, la doctora Francisca Moronta, está en la disposición de aportar el personal capacitado en investigación, porque habemos muchos médicos familiares aquí en República Dominicana que estamos dotados para realizar esa investigación y poder prevenir de manera generalizada lo que es el síndrome de burnout en todos los médicos de la República Dominicana. Y también de la misma manera yo insto a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, y a todas las entidades de salud a nivel mundial y regional que realicen la pesquisa en relación al síndrome de burnout en cuanto a los trabajadores de la salud. Y no solamente limitarnos a los médicos, enfermeras, personal, paramédicos que día a día está dando la mano junto con nosotros también para poder dar frente a esta pandemia. Si nosotros estamos trabajando para tratar de luchar en contra de la pandemia de COVID-19, el personal médico a nivel mundial, entonces también las autoridades deben también poner el frente a ellos ante esta pandemia de síndrome de burnout en sus trabajadores de la salud. Si médicos sin personal de salud no hay no hay eliminación, no hay control ni eliminación de pandemias. Un médico cansado es un médico que no tiene la capacidad adecuada y suficiente para poder dar el frente a este tópico que nos ha tocado vivir a todos y a cada uno de nosotros. Ya muchos médicos han presentado un agotamiento tan fuerte que recuerden que también el agotamiento causa disminución del sistema inmune y por lo tanto muchos médicos han sucumbido a la infección por COVID-19 y esa es otra razón también que altera más el estado de incomodidad, el estado de estrés laboral del personal de salud que al ver que sus compañeros mueren también esto agrava más la situación y por lo tanto cuando un personal de salud no ve que sus autoridades no se preocupan por ellos entonces lamentablemente llegará en un momento que tirará la toalla y no habrá médico quien pueda dar el frente ante esta situación de salud que estamos viviendo hoy en día. De mi parte voy a hacer una pausa en este momento para si hay cualquier pregunta para si hay cualquier aporte por parte de los acompañantes de esta conferencia o si hay alguna pregunta por parte de los organizadores estamos para responder cualquier pregunta en cuanto al tema y si se quiere agregar algo también estamos a la disposición de que de que este aporte ayude y y que sea de que sea de de bien para cada uno de nosotros para seguir afrontando esta situación que vivimos hoy en día. Recuerden que el síndrome de burnout es la pandemia silente del sector salud. Excelente muy bien doctora rodríguez en lo que la doctora doctora Carmen doctor lo felicito muy buena presentación muy bien estructurada su su presentación habla muy bien de su formación académica y sobre todo destacar me gustaría aprovechar un breve momento ya que usted mencionó la sociedad dominicana de médicos en medicina comunitaria o familiar y aprovechar que está la presidenta la doctora Francisca Moronta preguntarle a usted quizá la doctora Moronta también pueda apoyar un poco la sociedad tiene alguna campaña en su apoyo comunitario para el país o para los que están en formación para prevenir este síndrome de agotamiento físico si realmente la doctora Moronta bueno me voy a tomar el atrevimiento está el doctor Rubén que es el uno de los directivos de la sociedad pero si una de las una de las cosas en la cual o uno de los tópicos en lo cual se ha preocupado bastante que me cabe destacar reconocer y a la vez aplaudir y felicitar por parte de la doctora Moronta el doctor Rubén Vásquez y toda la directiva de Sodomés es que se ha preocupado por visitar todos y cada uno de sus médicos familiares a nivel nacional inclusive en estos últimos días he estado viendo que la doctora Francisca Moronta ha estado visitando el sur del país visitando a los médicos familiares del sur de la república dominicana visitando a los residentes en especial también ya que tenemos inicio de residencia en las diferentes escuelas de república dominicana visitando a los residentes del primer año de medicina familiar y comunitaria visitando a los médicos en los distintos centros de primer nivel cpn unidades unidades de atención primaria hospitales y donde hay un médico familiar sean el primer segundo y tercer nivel de atención si realmente nuestra sociedad ha hecho un gran trabajo para ver la para ver las condiciones que el médico familiar está trabajando y si hay alguna situación que no permite que este médico familiar trabaje de la manera adecuada y que pueda dar al traste también con un síndrome de burnout de agotamiento nuestra directiva está en apoyo y también en defensa de ese derecho de que el médico familiar pueda trabajar en un ambiente adecuado para poder brindar un servicio de calidad para como establece la definición de nuestra especialidad que el médico familiar tiene la capacidad de resolver el 85 90% de los problemas de salud en el primer nivel de atención muy bien Carmen doctora Rodríguez sí muchas gracias doctor García tenemos la vano levantada doctor Pérez entonces vamos a darle paso a doctor Pérez José Pérez por favor sí puede abrir su micrófono José buenas tardes yo estoy yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor el personal de salud debe tener una atención de primera línea pero en nuestro país yo pienso que para estudiar medicina hay que tener dos cosas motivación y vocación porque las las posibilidades de que se mejore la vida del personal de salud son muy ínfimos no ve cosas en los hospitales que da pena el sueldo las cosas que puede que pasa un médico son inenarrables pero ese es nuestro país y recalco que para estudiar medicina hay que ser valiente y tener motivación y vocación porque yo creo que estas cosas es ese es esa cuestión de tenerles cierta cierto respeto al personal de salud yo creo que eso nunca se va a dar aquí lo que hay que es el político gracias gracias así es si queremos hacer cambios tenemos que impulsionar en la política independientemente de la doctora portorial también levantó la mano y me escuchan buenas tardes a todos excelente la exposición del doctor una pregunta doctor quería saber si usted ve como sociedad han abordado por ejemplo los grupos de apoyo hay algunos centros como en el caso del hospital general de la plaza de la salud que está manejando grupos de apoyo para los profesionales de la salud ellos comenzaron haciendo como esos grupos para médicos como usted dice que han sufrido eventos de depresión lo han manejado también con las enfermeras y bueno eso lo crearon como una buena práctica y ya lo dejaron establecido entiendo que tal vez puedan abordar ese tipo de iniciativas esa es una de las preguntas y comentarios que quería hacer y dejarle yo creo que la invitación ¿verdad? doctora Carmen para que tengamos en un panel tal vez a la doctora Francisca Moronta que es la presidenta actual de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar porque son grandes conquistas lo que ellos están haciendo y es importante que podamos apoyar todos el trabajo de verdad que es una labor este muy enaltecida la que tiene el médico familiar en nuestras comunidades y no se le da el espacio que se merecen así que yo entiendo que sería fabuloso me sumo a esa idea yo puedo escribirle doctor y podemos invitarla muchísimas gracias excelente doctora excelente muy bien muy bien gracias doctora es cierto quedé invitada y ya no puede decir que no doctora Rodríguez creo que el doctor Rubén hizo un comentario si le puedo abrir el micrófono para que él hizo un comentario sobre la formación del médico familiar y y el estrés y eso si puede si puede participar y aportar su su experiencia si me dice su nombre Rubén Básquez aquí está si Rubén si buenas tardes saludos Rubén Básquez vicepresidente de la sociedad de medicina familiar y comunitaria el comentario que le hice fue con respecto a que en cada escuela de nuestras de nuestra a nivel nacional que tenemos 21 escuelas a nivel nacional se trabaja lo que es el síndrome de Bourneau porque realmente la carga laboral que llevan nuestros residentes la mayor en cada uno de los hospitales porque son el 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 lo que lo que representan a a cada uno de 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 los de los médicos en el hospital por esa razón nosotros trabajamos a nivel de de docencia lo que es el síndrome de Bourneau porque es una población muy vulnerable a sufrir este síndrome muchas gracias doctor gracias Rubén sí yo tengo como experiencia que el año pasado cuando comencé la no puedo leer los comentarios doctor no sé por qué así que usted me asiste entonces sí en lo que el próximo ponente quiere hacer pues a nosotros nos habilitó a ese grupo de apoyo y profesionales de la salud mental también y todos los meses recibimos una encuesta para determinar hasta qué nivel estamos nos sentimos que estamos trabajando de más en exceso que no nos sentimos también a nivel físico y emocional espero que también pueda replicarse no solo en República Dominicana sino en toda institución donde haya un profesional de la salud que se piense que somos humanos que también nos calzamos y nos agotamos doctora Rodríguez quería comentarle y al mismo tiempo preguntarle al doctor García perdón en base a lo que ha expuesto y lo que se ha presentado aquí en esta plataforma que ya tenemos más de un año la doctora Yocasta Hermosén nos ha ayudado bastante hemos notado un gran crecimiento de esta especialidad de la medicina comunitaria y familiar una gran formación con grandes eventos académicos que le permiten desarrollarse comparado con otras especialidades por ejemplo la cirugía yo recuerdo hace mucho tiempo que se hablaba de los cirujanos como factores de estrés ¿qué es lo que está pasando? ¿el médico familiar ahora está teniendo más estrés que otras carreras otras especialidades? Sí mire lo que sucede es que mire recuerden déjenme iniciar desde aquí Alma-Ata Alma-Ata en la década de los 70 en Alma-Ata se hizo la reunión cuando se definió lo que es la atención primaria en salud y cuando se dijo por primera vez atención de salud para todos o sea salud para todos de aquí nace la especialidad de medicina familiar y comunitaria como una especialidad integral e integrada ¿qué quiere decir eso? que el médico familiar ve a toda la familia dentro de su núcleo dentro de su conjunto y no solamente ve el factor biológico o solamente biológico sino también psicológico y también social o sea el médico familiar es un especialista clínico especialista psicológico y especialista social ¿qué pasa? la medicina familiar es la primera especialidad que tiene que evaluar al paciente en su entorno y dentro de estas tres características por lo tanto nosotros recibimos la mayor carga de pacientes en cuanto a todas las especialidades se refieren nosotros somos la especialidad que más ve y trata pacientes y por lo tanto nosotros prevenimos nosotros tratamos pero la función esencial primordial de nosotros es prevenir por lo tanto cuando se trabaja prevención la carga laboral es bastante alta ¿por qué? porque trabajamos con poblaciones de niños trabajamos con poblaciones de adolescentes trabajamos con poblaciones adultas trabajamos con poblaciones de adultos mayores dentro dentro de esto están las enfermedades prevenibles ¿verdad? las enfermedades transmisibles y las no transmisibles conocidas también como enfermedades crónicas que somos nosotros los que llevamos la prevención y el control de todas o sea ya cuando el paciente cuando las otras especialidades lineales porque nosotros no somos lineales nosotros somos integrales lineal quiere decir cuando una especialidad solamente por ejemplo el neumólogo solamente ve pulmón y vía respiratoria el cardiólogo solamente ve corazón y vasos sanguíneos pero el médico familiar lo ve absolutamente todo y está en la capacidad de resolver situaciones de salud igual el neumólogo el cardiólogo el internista y todas las demás especialidades lineales y por lo tanto la carga del médico familiar es más es más alta eso quiere eso quiere eso quiere decir doctor que como decíamos en Santo Domingo decimos en Santo Domingo es el precio de la felicidad de ver tanto paciente exactamente integrado excelente entonces y sin embargo exacto y sin y sin embargo esa carga de responsabilidad que tiene el médico familiar no se da al traste con la importancia que que no se le ha querido dar porque la importancia que tenemos en República Dominicana se ha ha sido ha sido a base de sacrificio en una lucha ha sido a base de sacrificio y de lucha y puedo decir y puedo decir y yo lo quiero destacar que en el periodo presidido por la doctora Francisca Moronta ha sido el periodo donde el médico familiar ha logrado alcanzar el mayor auge dentro de dentro de la sociedad dominicana e incluso dentro de las autoridades de salud porque ya ahora ahora ellos han entendido que si la medicina familiar es una especialidad médica clínica y que se necesita y que es importante e imperante en el sistema de salud dominicano ok vamos a aprovechar con el permiso de la doctora Carmen de introducir a la doctora Francisca Moronta presidenta de la sociedad para que también nos dé su impresión sobre esta historia y sobre el apoyo que está teniendo la sociedad a través de su liderazgo y corríjame doctora Moronta en su intervención creo que tienen un evento un evento científico en las próximas semanas al final de mes no sé si eso o la sociedad aclaren esa parte ahí si puede abrir su micrófono doctora Moronta tiene el permiso para que lo abra ah sí si está apagado doctora Moronta parece que no tiene no ha podido abrir su micrófono todavía en lo que la doctora abre su micrófono Carmen creo que alguien levantó la mano también que tienen un comentario o pregunta no sé si fue Marisa Feliciano puede abrir su micrófono Marisa alguien levantó la mano pueden abrir su micrófono ya ya tienen autorización para abrirlo la doctora Moronta si puede abrir su micrófono parece que no está conectada Carmen adelante si alguien más tiene algún comentario bueno desafortunadamente hoy no tengo acceso a los comentarios yo espero si usted lo puede leer le agradecería mucho la doctora también si el doctor Rubén sugería que está la doctora Moronta que si puede abrir el micrófono para que ella exprese alguna impresión de la conferencia puede entrar en cualquier momento cuando se introduzca el doctor García la sociedad es la que tiene un evento científico el congreso médico anual era suya si señor si nuestra sociedad en agosto dominicana de medicina en octubre aproveche la invitación y creo que pueden sentirse también libres para compartirlo si en este caso sería nuestro vicepresidente el doctor Rubén podría enviarle el flyer y si el doctor Rubén en este momento quiere aprovechar para hacer la promoción de nuestro congreso internacional así que lo lo haga el momento adecuado vamos a felicitar a nuestro colega tengo entendido el doctor García por su excelente ponencia y y demás promover nuestro congreso adelante Rubén del 28 del 28 al 30 donde estarán los más grandes exponentes a nivel internacional y nacional en este evento que tenemos como sociedad 28 y 31 de octubre ok bien muchas gracias sí estaremos pendientes eh eh doctor García según estuve revisando eh este síndrome de agotamiento eh todavía no está en el manual de diagnóstico de tratamiento de enfermedades tengo entendido que ya para el próximo año va a estar según estuve revisando algunas estadísticas y algunos estudios sí sí señor eh el el nuevo el nuevo CIE CIE que es el manual de el manual de diagnósticos o sea el libro de diagnósticos por parte de la OMS ya ellos han contemplado el síndrome de burnout como una patología eh ya hace tiempo que se había propuesto eh de que se incluyera dentro de los diagnósticos del CIE en este caso ser en el CIE 11 que se va a incluir porque al ya la 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 caja de Pandoras que explotó en este caso fue el la pandemia por COVID-19 donde ellos realmente eh se dieron cuenta eh de manera vamos a decirlo así de manera forzada porque si no hubiera sido por la pandemia ellos no hubieran considerado realmente el síndrome de burnout como una patología la cual debe de estar registrada entonces al ello ver la magnitud eh de este síndrome de agotamiento eh mayormente en el personal de salud a nivel mundial entonces ellos consideraron agregarlo ya que por partes por parte de ellos no han realizado un estudio más bien que los estudios con relación al síndrome de burnout y el personal de salud lo han hecho lo hemos hecho investigadores independientes como en mi caso y instituciones también que se dedican a la investigación eh en cuanto al área de la salud ellos entonces han ponderado eh introducir el síndrome de burnout dentro del próximo CIE10 que será el CIE11 por parte de la OMS excelente ya eso quiere decir que a partir del próximo año el médico el profesional que entre en ese eh se le diagnostique o se contemple esa posibilidad ya no se va a considerar como un profesional barajista como decir le llamamos estamos barajando o como como decimos aquí en San Francisco de Macorís amarrando la chiva amarrando la chiva sí amarrando la chiva en serio sí doctora Carmen algún otro comentario o pregunta del público que ha estado bastante interesante agradecerle a todos los asistentes médicos familiares psicólogos entró Juan Peralta amigo nuestro psicólogo y jóvenes y también estudiantes Estela de Buenos Aires Argentina que siempre colabora Marta también Marta Hernández de Colombia en Queens y muchos jóvenes y médico familiar hay una gran cantidad de médico familiar parece que el doctor García tiene muchos seguidores el don tiene muchos seguidores es una sociedad muy unida sí exactamente sí somos nos apoyamos claro tenemos que apoyar nuestros colegas eso es muy importante eso habla de una misión una filosofía de vida exactamente pues yo les informo que estaré en su congreso con Dios mediante pues en esa fecha ya tengo viaje para Santo Domingo así que espero que así como yo iré ustedes serán bienvenidos en nuestros congresos y en nuestras demás actividades científicas doctora Rodríguez yo creía que te iba a decir si rifan un pasaje para la República Dominicana yo voy a participar en el congreso porque quiero concursar pero ya usted ya no usted no necesita ese pasaje porque ya va ya lo compré muy bien muy bien muchas gracias sí bueno me queda decirle a los demás participantes que esta es su casa que si alguien desea participar en el programa ya sea este tema u otro cualquier miembro ya sea de la sociedad de medicina familiar o cualquier otro médico profesional de la salud pues estamos abiertos a recibir sus ponencias también les invito a que el próximo sábado nos acompañen a que también si tienen alguna duda pueden contactarnos a través de la página o el número de teléfono que aparece en la página y que el próximo sábado o miércoles a las 8 de la noche en miércoles la hora del neurólogo con el doctor Williams y el doctor Restituyo pues quedan totalmente invitados para estar aquí con nosotros gracias por su participación gracias a todos gracias doctor García y a todos ustedes muy amables gracias a ustedes por la invitación un honor un abrazo para todos gracias a todos hasta luego gracias gracias